bueno y seguimos otro vídeo más aquí seguimos otros dándoles a conocer un poco como pueden ver ahí dice altamira así es pero yo será que todavía falta y ya nos tomamos foto ya salen qué creen ustedes que no un sombrero quiero muy bonito todo de cuál mira la gallinita de recuerdo ay mira me voy a echar huevo ay Dios pero no me alcanza a mi viejo echar huevito hay como 6 y este que es igual es para una vacación y para echar huevo y en donde le meten ah pero después cuando uno lo llena lo quiera a todo mejor no a todo mejor para un tubo de atol es muy bonito todo este también este es para guardar son joyeros yo no tengo joyeros pero allá hay otros que son diferentes o si? aquí hay diferentes les daremos con estos y les daremos con estos también son joyeros también pero lástima que no hay joyeros aquí son joyeros también aquellos también son joyeros pero son desarmables aquellos se complican más porque con un menudo se cae el medio entonces son joyeros si todo es muy bonita y eso también ajá mirador altamira aquí está muy bonito todo ahorita para allá vamos todavía queda lejos aquí está cerca ahí está cerquita ahí está cerquita ahí está cerquita ahí para desfaltadito para llegar ah ok pero ahí está bien chingón si se me falla violenta ahí está el gigante todo ahí oh sí no pues vamos a ir a conocer no me digan todos muchísimas gracias así es para arriba va bienvenida también a la sitio vamos bueno pues ustedes pueden ver mira que son esos frutales buenas de melocotón muy bonito todo hermoso mira que es eso un dragón ay no si está cansada y también las personas me van a preguntar de por qué no vino mi mamá mi mamá de Roma y lo que pasa es que nos dijeron de que es muy y si hay mucho subir apenas vamos viviendo nosotros aquí ahorita para andar ellos se cansan más y yo no quiero que mi mamá se canse y entonces por eso mira ya se van a tomar fotos nos tomamos fotos con tu número ya me canse bueno mil disculpas a las personas si se mueve mucho la cámara así más más cositas bonitas muy bonito todo eso vamos a dejarle un poco ya me canse bueno bueno al fin llegamos buenas bienvenida bienvenida también antigua ay pero aquí están en gradas ay eso es aquí no se no puede aquí hay 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 muy bonito mira ya hay el primer lugar para tomarse fotos ajá este a la gran si está muy bonito y no me arrepiente de ver el ni yo vale la pena y si la pena vamos a llegar vamos a darle comida a la muy muy bonito todo a la gran buenas Se están tomando la temperatura ¿Pasa? 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 Así es, amigos, vean muy bonito todo Realmente es una hermesura Yo mi frente voy a poner Así es, bueno Aún continuamos ¿Qué animal es ese? Es un tocan ¿Y esa musiquita dónde suena? Es bien suave Qué bonito todo Hay que tener cuidado A sentarse A la verdad, ya me cansé Bueno, amigos, pues aquí seguimos Aquí seguimos recorriendo Qué muy bonito Muy hermoso Donde pueden tomar fotos también Y pues ahí está una gran mariposa Para tomarse la selfie del recuerdo Ajá Todo muy hermoso Qué bonito es una alegría A ver, aquel Verdad que el que está allá está agarrado de puras Hay una cadena Tiene cadena Ajá, tiene cadena Vean, miren el nombre como se toma la foto Ay, Dios Me voy a ir ahorita ya Una feana Por eso no solo Para que vean la gente, miren Este güey, este Es tres Ponerlo, pues Está bonito Ajá Este es Es un pacto Es lo que me queda a mí comprar Así es Es un pacto, le digo yo Bueno, ¿están ir a tomar fotos? Ay, me la doy otra muchacha Sí, pero para mí Te vamos a ver A regreso, vamos Solo que cansa Permiso Seguimos recorriendo Allá está a jugar, mira Pero no hay pelota Sí, en la peleta Muy bonito Ya bajamos bastante Y aún sigue todo esto Miren, hay hamacas También para descansar Hay una persona descansando No te digo pues De que Ya bajamos bastante Y todavía nos falta Se cansan los pies Ya guau Cargo los pies Y va Ay, trampolines Ah, nos vamos a ir al trampolín Miren esta casita Muy bonita Foto del recuerdo Foto del recuerdo Bueno, continuamos mostrando Así es, vean toda la cola que hay para tomarse fotos allá Hasta allá Hasta allá, miren Mira Diego, hasta dónde va Es el avión Y solita están Vamos Sí, vean Muy bonito todo Allá está Diego también El gigante soñadote Hay muchas personas Realmente es una Es muy bonito Bueno, espero que les vaya a gustar a todas las personas Es un pequeño recorrido que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y pues que Dios nos los bendiga Y nos vemos hasta la próxima Cuídense Bendiciones Adiós, Diego